Hoy, en el programa Agro SCTV del Colegio Agropecuario, presentaremos una actividad que en los últimos años ha tenido un gran auge en Costa Rica, la meliponicultura, que se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón, abejas nativas del continente americano, de las cuales los indígenas obtenían miel como alimento y remedio, además de cera para impermeabilizar muchos utensilios. Existen muchas, muchas especies de abejas sin aguijón, que según los científicos y estudiosos pueden estar alrededor de las 500 especies para América Tropical. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Diego Campos, soy ingeniero agrónomo zootecnista y nos dedicamos a las abejas sin aguijón, a esa actividad que se llama meliponicultura, la crianza de abejas meliponinos, de ahí su nombre. Tal vez muchos creerán que la principal importancia de las abejas es la deliciosa miel que producen, y si bien las abejas, específicamente las abejas sin aguijón, producen mieles muy especiales por sus propiedades antibióticas, por sus sabores tan aromáticos y diferentes respecto a la miel común, las abejas sin aguijón destacan por los servicios de polinización que realizan a los bosques nativos. Costa Rica, por ejemplo, es un país de una gran biodiversidad en el mundo, y esto tiene raíz gracias a las abejas sin aguijón, las cuales son responsables de polinizar los bosques de Costa Rica. Ahí radica la principal importancia de estas abejas en la polinización que realizan a los bosques nativos. Es decir, que una gran cantidad de lo que consumimos, de los alimentos que nos comemos, son producidos gracias a la polinización de las abejas, dentro de las cuales se encuentran las abejas nativas sin aguijón, los meliponinos. Aroma del Campo inicia como un proyecto personal a raíz de una pasión por las abejas sin aguijón. Esa pasión luego se convierte en un proyecto donde las personas también se interesaban por esas abejas. Las personas estaban interesadas en adquirir miel, en adquirir productos relacionados a esta actividad. Con el tiempo empezamos a generar un meliponario ya tecnificado, a comercializar productos de las colmenas, a generar capacitaciones, a generar charlas, talleres, que nos ha permitido abarcar gran parte del país. Entonces tenemos proyectos en diferentes partes y actualmente nos dedicamos en todo lo que se refiere a insumos y servicios relacionados a la meliponicultura. Entonces nosotros primeramente en la parte de insumos manejamos lo que son cajas tecnificadas para abejas sin aguijón, trampas reutilizables y alimentadores antiforios. Las cajas tecnificadas que tenemos por acá son cajas que permiten manejar las abejas sin aguijón de una manera racional y muy sencilla. ¿Por qué? Porque las cajas tecnificadas vienen seccionadas en diferentes partes de acuerdo a su función. En otras palabras, esta caja permite hacer manejos específicos muy sencillos y tecnificados. Nuestra empresa tiene una página en Facebook que se llama Meliponario Aroma del Campo, donde pueden encontrar estos productos y pueden ahí cotizar el costo de una colmena. También tenemos las trampas reutilizables, que son dispositivos que nos permiten capturar enjambres de las abejas sin aguijón, mismos enjambres que se dan principalmente en la época del verano. Estas trampas llevan un atrayente por dentro y cuando una colmena enjambra nos permite capturarlo. Entonces la meliponicultura actualmente en Costa Rica se está manejando de manera tecnificada, de manera que las cosas se pueden hacer bien sin dañar a las colmenas y de una manera muy sencilla, que nos permite a aquellas personas interesadas de tenerla como una actividad económica, generar ingresos extras.